Miguel Polo Polo arremitió contra representantes que rechazaron reconocimiento a Edmundo González, los acusó de apoyar la dictadura. El representante que es a fin a las ideas del Centro Democrático Público un carter con los 27 colegas que votaron de forma negativa la propuesta de Andrés Borrero, que además de referirse a la victoria del candidato opositor en Venezuela, también busca ejercer presión. El apoyo en la plenaria de la Cámara de Representantes Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela generó una serie de reacciones en las redes sociales, dando el espaldo a la proposición que busque ejercer cierta presión al presidente de la República, Gustavo Petro, para que rechace la dictadura de Nicolás Maduro como de rechazo a la iniciativa. En la votación en la que se contabilizaron 112 sufragios, 85 fueron a favor de lo presentado ante la plenaria por el representante Andrés Borrero del Centro Democrático, Mientras que 27 más votaron en su contra, toda la bancada del Pacto Histórico, Coalición de Gobierno, al igual que el presidente de la Corporación Jaime Raúl Salamanca y otros parlamentarios de los partidos Alianza Verde, Liberal y La U. En el listado de los que votaron en contra se destacan nombres como el del presidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca del partido Alianza Verde, al igual que de los representantes Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Jorge Ocampo, María Fernanda Carascal, Alirio Uribe y Ahmed Escar del Pacto Histórico, quienes calificaron la propuesta como una clara inferencia a los asuntos políticos de los venezolanos. Se aprobó una proposición que para mí es grave, voté negativo, no porque esté de acuerdo en la defensa de los derechos humanos y en el respeto en la protesta social, pero esta iniciativa que busca que el presidente de la república diga quién debe ser el mandatario de Venezuela, pues supera cualquier límite y es inconstitucional. Advertió Toro en su argumentación que se hizo viral en redes. Sin embargo, esta postura dio pie para que uno de los opositores al Ejecutivo como representante Miguel Abraham Polofono se despachara en redes sociales, al acusarlos de apoyar al régimen que gobiernan el país vecino desde 1999. El congresista que hace parte de la circunscripción de negritudes, pero que se apina al Centro Democrático Partido del ex presidente Álvaro Uribe, no dejó pasar la oportunidad. Los duros señalamientos de Polo Polo a los que no reconocieron a Edmundo González. En efecto, durante la sesión, no dudó en afirmar que quienes expresaban su rechazo a la proposición son defensores de la dictadura venezolana. Chavista, maurista, socialista y comunista, refirió el congresista de 28 años que minutos después en sus redes sociales publicó una postal con rostros de cada uno de los representantes que se plagaron en contra de la proposición. Los congresistas colombianos que apoyan la dictadura de Maduro es el título con el que compartió en su cuenta de X el listado mención, lo que causó voces de rechazo entre los que consideraron que era una publicación estigmatizante, pero también de respaldo entre los que agradecieron el gesto de, así como lo hacía la bancada del gobierno cuando estaba en oposición de exhibir a los votantes. Porero, como ponente de la iniciativa que invita al gobierno Petro a tomar una postura en el mismo sentido, levantó que haya sido justamente el pacto histórico el que se mostró en desacuerdo de reconocer a Edmundo González. Esto siente una preocupación de cara al 2026 porque evidencia que el partido que el gobierno colombiano tiene un claro compromiso democrático, afirmo.